Bien, tenemos el siguiente problema en el cual se desea determinar el tiempo medio de residencia en un reactor de flujo continuo. Para tal efecto se hace un experimento de entrada de impulso y se monitorea la concentración del trazador a la salida del reactor. Esta concentración del trazador a la salida del reactor queda representado por dos funciones de distribución. Una que nos dice que de 4 a 8 minutos la concentración del trazador obedece esta ecuación que es igual a 2.5 por T menos 10. Y de los 8 a los 18 minutos la concentración del trazador a la salida del reactor obedece esta ecuación, 18 menos T, donde T en ambos casos es el tiempo expresado en minutos. Como es una función impulso, ¿qué nos quiere decir estas expresiones? Que de 0 a 4 minutos la concentración del trazador es de 0 y a partir de los 18 minutos la concentración del trazador también es de 0. De tal forma que si nosotros representamos gráficamente este experimento nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos de 0 a 4 minutos una concentración de 0 del trazador, de 0 a los 8 minutos a partir de la primera ecuación que tenemos en la redacción del problema, de los 8 a los 18 minutos la segunda ecuación y a partir de los 18 minutos y en adelante la concentración del trazador es 0. Nos pide asimismo el problema determinar el tiempo de residencia. ¿Cómo podemos determinar el tiempo de residencia? El tiempo de residencia lo podemos calcular a partir de esta expresión, donde decidimos el tiempo de residencia con esta T, con una rayita arriba, que sea igual a la integral de E por T en DT, desde 0 hasta infinito. ¿Qué cosa es la E? La E es la distribución del tiempo de residencia. ¿Qué? La tenemos que estimar de alguna manera. T es el tiempo. Entonces vamos a integrar. De aquí nosotros debemos de recordar, vamos a decir que sabemos que esta curva E, la distribución del tiempo de residencia, la podemos calcular de la siguiente forma. Vamos a decir que esto es igual a dividir la concentración que tenemos de impulso entre el área. ¿Sí? ¿El área de qué? El área que tenemos aquí bajo la curva de la concentración de impulso. Entonces vamos a decir que el área es igual a la integral, vamos a copiar esto de acá para más fácil, va a ser igual a la integral de la curva de ese impulso. ¿Dónde? Pues nosotros podemos observar que de 0 a 4, esta área vale 0. ¿Por qué? Porque la concentración de impulso vale 0. Y de 18 en adelante, pues va a valer 0 esta área. ¿Por qué? Porque la concentración de impulso vale 0. De 4 a 8 minutos, pues obedecería esta ecuación y de los 8 a los 18 minutos, pues obedecería a esta ecuación, a esta línea, la cual la tenemos expresada anteriormente. Entonces vamos a decir que sustituyendo, tendríamos que el área iría de aquí de 4 a 8. Obedecería la siguiente función aquí, bueno, vamos a dividir esto para que pueda ver las funciones. Entonces, va a ser 2.5 por t, menos 10, más lo que tenemos de 8 a 18. Que sería 18 menos t. Hay que integrar ambas y podemos decir que integrando, tendríamos que el área es igual a la primera integral, pues este, nos quedaría... Vamos a escribirlo, vamos a ponerlo de esta manera. Va a ser la integral de 2.5 por t en dt, pues sería t al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Entonces, 2.5 sobre 2, pues nos va a dar 1.25 por t al cuadrado. Vamos a poner aquí t al cuadrado. Menos la integral de 10 en dt, pues esto va a ser igual a menos 10 por t. Y esto lo vamos a evaluar. Vamos a decir que evaluado desde 4 hasta 8. Integramos la segunda ecuación y esta segunda ecuación integrada. Vamos a copiar esto para que se nos facilite más. Vamos a integrar 18 en dt, pues nos va a dar 18 por t. Menos t de t sería t al cuadrado sobre 2, entonces escribimos, por ejemplo, 0.5 por t al cuadrado. Evaluado desde 8 a 18, ¿sí? Entonces, pues a ver, díganme ustedes, hagan esta evaluación y díganme cuánto les da el área. Recuerden, aquí hay que sustituir primero el 8 menos el 4, aquí en los valores de t, aquí 18 y 8. Entonces, hagan las operaciones y díganme cuánto les daría el valor del área. Gracias. 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 ¿Ya cuánto les dio el valor del área? Gracias. 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 O sea, por ejemplo, sería este, pues no sé, 64 por 1.25, o sea, sería 2.5 por 8 al cuadrado menos 10 por 8 menos 1.25 por 8. 4 al cuadrado menos 1 más 10 por 4. Primero les debería dar 100, no sé, si estoy bien o estoy mal. O sea, sería 100 más. Y el segundo, según yo, da 50, pero a ver, ¿cuánto te dio Alicia? ¿Cuánto te dio Beto? Puede dar 70. Pues no sé, a mí me dieron esos valores, 100 más 50. En el primero a mí me da 20 y en el segundo me da 50. A mí me da bien. ¿Les da 20 en el primero? Sí. Sí. Puede ser, a ver, déjenme ver aquí. Ah, ya, que me equivoqué en esta parte. Es este, 1.25 por 8 al cuadrado menos 10 por 8 menos 1.25 por 4 al cuadrado más 10 por 4. 20, sí, es correcto, 20. Sí, 20 y 70. Entonces esto nos va a llevar a que el área total sea igual a 70. De tal forma que la distribución de la curva E nos quedaría expresado de la siguiente forma. O sea, ahora aquí tendríamos que dividir tanto esto como esto entre 70. Y vamos a decir que para un tiempo, vamos a escribirlo de esta forma aquí, para T igual a esto de acá, vamos a decir que la curva E sería igual a 2.5 por 2.5 por T menos 10 y todo esto entre 70. ¿Sí? Y para un tiempo también para un tiempo de 8 a 18 tendríamos que la curva E sería 18 menos T entre 70. y así es como lo tendríamos que expresar. Entonces esta es la distribución del tiempo de residencia. Sin embargo, pues nosotros lo que tenemos que calcular es el tiempo medio de residencia y el tiempo medio de residencia lo vamos a encontrar a partir de esta expresión. Entonces vamos a decir nuevamente que el tiempo de residencia es igual a esto, ¿no? Entonces, pues vamos a sustituir, ahora vamos a integrar, pues de nueva cuenta, de 0 a 4 minutos, pues nos va a dar 0, ¿verdad? Pero de 4 a 18 minutos utilizaríamos esta expresión multiplicada por T y de 8 a 18 minutos esta otra expresión multiplicada por T. De 18 minutos en adelante, pues esto nos daría 0. de tal manera que entonces podemos expresarlo esto de la siguiente forma. nos va a dar 1 a 3 a 18 minutos o 1 a 4 minutos, vamos a tener 1 a 5 minutos, pero, pues esto nos va a dar 1 a 18 minutos, vamos a tener 1 stunned... vamos a tener 1 a 5 minutos… vamos a tener 1 a 5 minutos很多 menos… vamos a tener 30 minutos… Esto y, perdón, de 4 a 8, no a 18. Y de 8 a 18, tendríamos esta expresión. ¿Sale? Entonces, pues evaluando, bueno, vamos a decir integrando. Nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, pues tendríamos aquí como factor común al 70, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos sacar a 1 entre 70 de todo esto de acá y decir que este tiempo va a ser igual. Aquí vamos a sacar a 1 sobre 70. Y después... Vamos a multiplicar acá por lo que vamos a evaluar. Ponerlo de esta forma. Entonces, integramos la primera parte, la primera ecuación. Entonces, 2.5, bueno, va a ser, sería 2.5 por t al cuadrado. ¿Cómo nos quedaría esa integral? Pues nos va a quedar t al cuadrado. ¿Cuál es la integral de t al cuadrado? T al cubo, ¿no? T al cubo sobre 2. No, este, t al cubo sobre 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sería 2.5 por t al cubo sobre 3. Luego, sería menos... Bueno, esto lo vamos a poner entre paréntesis, antes de que se nos haga más largo. Menos la integral de 10 por t. O sea, la integral de t, ¿a qué sería igual? Pues t al cuadrado sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, 10 sobre 2, pues nos va a dar 5. Entonces, va a ser 5 por t al cuadrado. Y esto de acá lo vamos a evaluar. Nomás déjenme ver cómo le podría ponerlo. Creo que así. Y aquí. No se puede, pero lo vamos a dejar así, aunque sea rápido. ¿Ok? Evaluado desde 4 hasta 8. Esto para la primera parte. La segunda parte, pues de igual cuenta, la vamos a integrar. Y vamos a decir que la integral de 18 por t, ¿cuánto sería? La integral de t, pues sería t al cuadrado sobre 2. 18 sobre 2, pues nos va a dar 9, ¿verdad? Entonces, nos quedaría 9 por t al cuadrado. Pero yo tengo una duda en el de 2.5. ¿Por qué es t al cubo si también tiene t a la 1? Porque t por t, ¿cuánto es? Ah, t al cuadrado. Ah, ok. Multiplicó. No me lo hice. Sí, sale. Entonces, es 9 por t al cuadrado. Luego, menos. Tenemos ahí este... t por t, sería t al cuadrado. Entonces, t al cuadrado. La integral de t al cuadrado, pues nos da, pues t al cubo sobre 3, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que esto es igual a t al cubo. Sí, profesor, ahí sería más igual en el 9 por t al cuadrado. Sí, correcto. Ya me volví a equivocar con este signo. Ahorita lo corrijo. Perdón. Gracias. Sale. Entonces, nos quedaría así 9 por t. Bueno, aquí es menos. Aquí sí es menos, ¿verdad? Nos quedaría así. Y esto lo vamos a evaluar. Déjenme lo escribo aunque sea así, medio feíto, porque no encuentro otra forma. Evaluarlo desde 8 hasta 18. De tal forma que al sustituir, al hacer la evaluación, pues podemos decir que esto de acá, haciéndolo por partes, ¿cuánto nos da? Y esta segunda parte, ¿cuánto nos daría? Dale, a ver, háganlo y díganme cuánto les da. Gracias. 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 ¿Cuánto les dio? Según yo el primero, si quieren me corrigen, es 133.333. El segundo me da 566.6667, de tal forma que la suma sería 133.333 más 566.667. Me da, este, 700. Y, entonces, 700 entre 70, pues me va a dar un tiempo de 10 minutos. Esto es lo que me quedaría, ¿de acuerdo? Perdón, no sé si les dan a ustedes estos valores, o sea, la evaluación de la primera integral 133.333, la evaluación de la segunda integral 566.6667. La suma de esto me da 700 y el tiempo, entonces, aquí, este medio de residencia sería 700 entre 70, que nos daría 10 minutos. Y podríamos concluir que el tiempo de residencia es de 10 minutos. ¿De acuerdo? Ese sería el resultado. Problemas que se presentan. Entonces, yo, por ejemplo, aquí les podría decir cuál es el tiempo de residencia. Ustedes, tiempo medio de residencia. Alguien, por default, pues me puede decir, ah, pues es este aquí, donde se presenta el máximo, o sea, los 8 minutos. Eso sería incorrecto. Otras personas me podrían decir, ah, pues este, como va de 4 a 18, pues saco el promedio de 4 y 18, que sería este, 11. El tiempo de residencia es 11 minutos. También eso sería incorrecto. El resultado correcto sería que el tiempo de residencia es de 10 minutos. El tiempo de residencia es de 10 minutos.